Love Me es parte de un proyecto eterno en el que yo soy mi propio objeto de investigación y que quiero hacer hasta el día en que me muera. Es una pieza que está co-dirigida y co-creada junto a Martín Flores Cárdenas, que es un amigo mío. Durante la pandemia nos empezamos a juntar y este es el resultado de esos encuentros. Es una obra en la que estoy en escena sola y hablo de la violencia que llevo adentro.